...de que nazi uykulamalarundan farklı değil... ...o sandıklar seni iktidara getiriyorsa iktidara... Erdoğan es un gran líder, es una de esas personas... ...que ha tenido esa capacidad para moldear al país. Es una persona, se dice, con carisma... ...y no deja a nadie indiferente. Ha intentado asociar su nombre y su propia identidad... ...a la del país, de forma que cualquier ataque contra él... ...por un ataque contra Turquía... ...y un ataque contra Turquía es un ataque contra él. Cuando Erdoğan accede al poder... ...lo hace construyendo una oferta electoral... ...que pueda seducir a votantes de ideologías... ...de identidades, de estratos sociales muy distintos. Pero lo que es importante es que Erdoğan por sí solo... ...o su partido, no llegarían a tener el 50% de los votos. Eso obliga a Erdoğan y a su partido... ...a buscar alianzas con otros partidos. Con esto lo que ha ido haciendo es, primero... ...modificar la composición de los principales tribunales... ...lo que le ha permitido actuar contra la oposición... ...que además ha cambiado la ley, la ley electoral... ...de manera que puede hacer uso de todos los recursos... ...económicos del Estado como presidente. Todo esto ha creado una idea... ...en la que las fronteras entre instituciones, partido de Erdoğan... ...el propio Erdoğan y la nación se confunden completamente. Bueno, Erdoğan lleva desde hace 15 años... ...buscando una política exterior... ...que incremente la influencia de Turquía. Ha explotado mucho la imagen esa de... ...Turquía vuelve a recuperar su lugar en el mundo. ...Turquía es respetada por los países extranjeros... ...es temida por los países extranjeros. Turquía es un país constitucionalmente laico. Ha sido muy hábil en dar respuesta... ...a esas necesidades o esas inquietudes de los creyentes... ...sin traspasar esa línea roja... ...de presentar esas medidas... ...como un cumplimiento de un deber religioso. ¡Venga, papá!